saludos miren acá andamos de este ladito de acá hasta las alturas de la pepa miren como se ve todo hasta allá, todo eso que se ve como la capa de ozono y hasta allá se ve el centro donde está la pantalla que está allá por Santa Elena se ve la pantalla que apaga acá estamos a la altura del cerro que está allá por la Indeco hasta allá hasta el fondo está la mesa redonda y acá andamos de este ladito, están las antenotas venimos a ver si podemos lograr mirar el cometa